El video que acabas de ver fue subido el 7 de abril de 2021 Y claramente vemos a una pareja feliz Quienes en este mismo video dicen que viven en medio de una relación sin nada de dramas Y con una descripción que dice Cuando tu compañero es también tu mejor amigo El video ya tiene más de 3 millones de visualizaciones Y es que fue compartido por muchos otros tiktokers Quienes reaccionaban a este al saber lo que había ocurrido con esta pareja Para los últimos días de octubre de 2021 Entre el 25 y 31 Se conoció una terrible noticia que sacudió la red social tiktok Pues resulta que Alia Buladan O conocido como Jin Kid en tiktok Había asesinado a su esposa Según cuentan los medios Jin Kid tenía fuertes sospechas de que su esposa lo estaba engañando con un amigo de ella Pero sus celos llegaron más allá de lo normal Y en un momento de ira Decidió acabar con la vida de ambos Jin Kid vivía en un apartamento en San Diego Estados Unidos Y descargó una aplicación en el iPad de su hija de 5 años Para espiar a su esposa Ana Y al escuchar por medio de la aplicación Que Ana hablaba en el lugar con otro hombre Decidió entrar con un arma y dispararle a los dos Luego del hecho Jin Kid salió del apartamento Subió a su auto para recoger a su hija del colegio Y se dice que llamó a la policía en medio del trayecto para declarar lo que había hecho Por lo que 45 minutos después Fue arrestado Ya desde meses antes de que este terrible hecho ocurriera Ali y Ana estaban atravesando por un proceso de separación Y había denuncias de violencia doméstica entre esta pareja Algunos medios dicen que Ali Abuladán Podría tener una pena de entre 25 años Y cadena perpetua por asesinato en primer grado Música 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 Por favor no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido Te lo agradecería demasiado Nos vemos en el próximo video Música